logremos pronto. Es muy importante respetar los derechos de los trabajadores, pero también es muy importante, señor presidente, que algunos de esos trabajadores cometieron ilícitos, saquearon a la agencia. Derecho de los trabajadores y no confundida, trabajadores con los directivos de antes, incluso dirigentes sindicales, que no actuaron bien. Bueno, imagínense en esa agencia, creo yo, que llegó a ser director Riva Palacio y también Iriar, ¿o no? No, Iriar no. No, Riva Palacio sí, y así. Sí, entonces eran premios que otorgaban a agentes cercanas al régimen con libertad para hacer y deshacer. Entonces, hay que buscar un acuerdo y ojalá y esto se logre pronto. Pero estás muy bien informado y vamos a esperar a ver si se consigue el acuerdo. Nada más una última cosa y excediéndome en el uso de la palabra, señor presidente. Gracias.